Encuentro informa. Dañaron sismos 284 inmuebles culturales. Oaxaca registra a nivel nacional el mayor número de edificios vinculados con actividades culturales afectados por los terremotos el 7 y 19 de septiembre, sin que hasta el momento los sitios hayan sido rehabilitados. Según un reporte, la entidad supera al Estado de México, que tiene 266 sitios y Morelos con 259. Murat debe auditar a los servicios de salud de Oaxaca y castigar a corruptos. Tras las aseveraciones hechas por el secretario de Salud Juan Díaz sobre la existencia de miles de aviadores en la nómina de la dependencia, lo que ha provocado un multimillonario desfalco, el gobernador debe ordenar una serie de auditorías que determinen el monto real de los recursos que han sido malversados durante los últimos 25 años, no solo en el área de recursos humanos, sino en cada departamento que conforma el organismo sentenciaron. Analistas de encuentro Urgen a gobiernos estatales a certificar policías. En la actualidad, ninguna entidad cumple con los lineamientos para la emisión del certificado único policial y siguen utilizando uniformados sin preparación elemental, acusó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Necesario mediador externo para conflicto en salud, afirman desde la Iglesia. En Oaxaca hace falta valorar la mediación, nunca utilizar la fuerza y tampoco medirla, pues su uso nunca llevará a nada bueno. Así lo afirmó el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, quien descartó que tanto en esta como en otras pugnas la repartición de dinero sea la clave. Encuentro informó